... Señora Presidenta del Congreso de la República, señora Ministra de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, dignas autoridades civiles y militares, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Iglesia, señores y señoras. Ayer he estado en la cripta de los héroes, recordando a quienes nos dieran el ejemplo de peruanidad. He estado frente a la lápida de mi abuelo, Francisco Sagasti Saldaña, que peleó en la batalla de Tarapacá y de quien espero, aspiro, ser un digno descendiente y a seguir su ejemplo. Hoy recordamos 196 años desde que tuvo lugar la batalla de Ayacucho. Esta fecha marca un hito trascendental en la historia del Perú y de América. significa la culminación de un sueño, de un sueño en esta parte del continente. La victoria alcanzada en las Pampas de Ayacucho dio la libertad no solo al Perú, sino que consagró la libertad del yugo español de toda América del Sur. Lo que sucedió en la Pampa de la Quínua fue parte de un arduo proceso, cuyo primer hito ocurrió en Guaura en 1820, cuando José de San Martín declaró la independencia del Perú. Luego, el 15 de julio de 1821, se convocó a los vecinos a un cabildo abierto y se aprobó el Acta de Independencia en Lima. Ese mismo año, se oficializó la creación del Ejército del Perú, institución que ahora celebramos. Un año después, se elaboraron las bases de la primera constitución peruana, que fue pongulgada por José de San Martín en 1823. Todo esto sucedía mientras las fuerzas realistas avanzaban y retrocedían en diversas partes de nuestro territorio. Recién, en 1824, se libró la última batalla del proceso independentista, evento que celebramos hoy y que permanecerá en nuestra memoria por siempre. Como hemos escuchado, el comandante general, bajo la dirección del mariscal José Antonio de Sucre, la gesta de la Pampa de la Quínua fue el punto culminante de una campaña militar concebida por José de San Martín y culminada por Simón Bolívar, nuestros dos libertadores. Pero recordemos que esto no hubiera sido posible sin la decidida participación de muchos peruanos y peruanas, próceres de la independencia, que prepararon el terreno para liberarnos del yugo español durante varias décadas de esfuerzo patriótico. Ayacucho fue el bautizo de fuego que recibieron las primeras fuerzas nacionales organizadas para enfrentar al enemigo. Sobre los cimientos de esta victoria y con la gloria de Ayacucho, emerge el triunfante destino del ejército del Perú, que pronto se convertiría en una de las instituciones fundamentales de nuestra patria. Según el ilustre diplomático e historiador Juan Miguel Bácula, los primeros momentos de la independencia configuraron nuestra diversidad territorial, cultural y étnica. En esos años empezaron a conformarse también las instituciones fundamentales que cristalizarían nuestra identidad y nuestra nación. Me refiero al Ejército Nacional y al Servicio Diplomático Exterior. Es así que, desde el inicio de nuestra vida independiente, el Ejército se configura como un crisol de peruanidad, una síntesis de nuestra esencia nacional, una peruanísima institución que no olvida las importantes tradiciones de su historia militar. En este espacio de encuentro entre peruanos y peruanas, de todos los rincones de nuestro país, que son las Fuerzas Armadas, se han unido el conocimiento, el aprecio y el respeto mutuo entre todos los peruanos y peruanas. dan así un claro ejemplo de cómo se construye una identidad nacional pluralista, integrada y en continuo despliegue. Desde 1928, por disposición del presidente Augusto Vélez Guía, el 9 de diciembre se celebra el Día del Ejército del Perú, conmemorando el triunfo de batallones peruanos sobre las fuerzas realistas españolas en la batalla que hoy recordamos. Esta es una ocasión propicia para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que han luchado y que siguen luchando sin tregua para cimentar una patria libre y soberana que de la cual hoy gozamos. A lo largo de nuestra historia, luego de la infausta experiencia de la Guerra del Pacífico, el Ejército del Perú solo ha obtenido triunfos y victorias en el campo de batalla, tal como se nos ha recordado esta mañana. Las campañas de 1941, empezando con la pedrera en 1911, 1941, 1981 y 1995, por mencionar algunas. Pero también en el Frente Interno, en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación nacional. Debemos reconocer claramente que gracias a su esfuerzo, compromiso y sacrificio podamos vivir hoy en paz y libertad. Por todo esto, los peruanos y peruanas debemos sentirnos orgullosos de nuestro Ejército. Pero el Ejército no es solo protagonista de hechos victoriosos en las armas, sino también de acciones que le han permitido integrarse más con la sociedad. Articula sus acciones con la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con los gobiernos locales y regionales y con las instituciones y otros organismos estatales, actuando siempre en forma conjunta con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Como hemos escuchado, realiza trabajos de apoyo para el desarrollo nacional, acciones cívicas humanitarias. Es clave en la gestión de riesgos de los eventos naturales que se convierten en desastre por la inyección o por la obra de los seres humanos. No hay desastres naturales, hay eventos naturales que nosotros dejamos que se conviertan en desastre. Y además de eso, nuestro Ejército continúa aceptando nuevos desafíos. Durante los 10 meses de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por causa de la pandemia, el Ejército estableció estrategias de apoyo a la conducción de actividades militares de lucha contra la pandemia del COVID-19 y en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Entre otras actividades, participó en el grupo de trabajo Te Cuido Perú, brindó asistencia a las personas afectadas con el coronavirus y fue parte del equipo de implementación de las operaciones Taita que brindan atención a la población más vulnerable. El Ejército ha desplegado entre la Fuerza Operativa y otros medios de apoyo más de 60.000 efectivos en el nivel nacional, incluyendo el histórico llamamiento de la Reserva Orgánica. Ha ejecutado, además, acciones cívicas y de apoyo a entidades públicas y privadas, tales como la distribución de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha realizado también, y eso lo sabemos todos, trabajos de apoyo al Ministerio de Salud y a E-Salud en el traslado de personal de salud, medicinas, equipos médicos, kits de pruebas de COVID y balones de oxígeno. Por todo esto, los peruanos y peruanas, conscientes de la importancia de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército, saludamos hoy al soldado que se encuentra en estos instantes, vigilando nuestras fronteras, patrullando nuestro agreste territorio y, en particular, aquellos que se encuentran consolidando la paz en lugares tan difíciles como el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantar. Los acontecimientos y las nuevas amenazas a la seguridad que enfrenta la humanidad nos hacen revisar nuestras concepciones de doctrina nacional, de defensa nacional y el papel que juegan los avances tecnológicos, así como el nuevo contexto global de la pandemia, el cambio climático, las desigualdades globales, la polarización política y los impulsos autoritarios que tenemos que rechazar. El Ejército peruano, como hemos escuchado, está embarcado en un proceso de renovación, no sólo de ideas y conceptos, sino también en su gestión, en su manera de organizarse y en su vida operativa. Saludo ese enorme esfuerzo de poner al día esta concepción de doctrina de defensa nacional que aprendí hace muchos años, hace décadas, de don José del Carmen Marín, el general José del Carmen Marín, uno de los artífices de la modernización del Ejército peruano y las Fuerzas Armadas a mediados del decenio de 1950. Para enfrentar estas amenazas y para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el nuevo contexto internacional, es fundamental que logremos una mayor cercanía, una más fuerte unión entre las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular y toda la ciudadanía. En el poco tiempo que tiene el Gobierno de Transición y Emergencia y recordando el ejemplo que me dejaron mi abuelo y mi disabuelo, dignos miembros del Ejército peruano, esta es la tarea que me comprometo a realizar como Jefe de Estado y de Gobierno. Muchas gracias a nuestras Fuerzas Armadas. ¡Que viva el Ejército peruano! ¡Que viva el Perú! ¡Viva!